Buenas, 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 buenas las tengan y ricas me las anden pasando Soy su amigo LambdaDelto y en esta ocasión les traigo un tutorial sencillito Un tutorial sencillito de algo que me han estado preguntando muchos, muchos suscriptores Y también amigos ahí de la comunidad nueva, hasta que estamos haciéndolo de Umineko World of Fantasy Y pues la pregunta siempre es, oye Lambda, ¿tú sabes cómo puedo cambiar las teclas al momento de configurar el teclado? Esa es una, o si no, oye Lambda, ¿tú sabes dónde me puedo meter o cómo le puedo hacer para configurar el control que yo utilizo en GoldenFantasy? Y pues este tutorial es para eso, prácticamente el tutorial va a ser tutorial cómo configurar o cómo poner tus controles en el Umineko GoldenFantasy Y pues primero que nada yo les recomiendo que se utilizan, porque tenemos las dos versiones Tenemos la versión de Steam, la que es esta que tengo aquí, la cual nosotros compramos en Steam Y tenemos la otra que pues entre nosotros es la más popular, la gratuita, ¿no? La que no necesita comprarse ahora sí Y pues les recomiendo que tengan un acceso directo para la segunda, aquí está, como lo tengo yo ¿Por qué? Porque necesitamos entrar a la carpeta madre del juego para poder hacer las configuraciones, ya sea del teclado o del control Y pues lo único que va a diferir es en la manera de llegar a la carpeta clave Ya que, la carpeta madre, perdón, ya que para la versión de Steam es una y para la versión pirata pues es otra, ¿no? Pero pues bueno, vamos a empezar Primero con la versión de Steam Como les dije previamente, lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta madre del juego Para hacer eso, nos colocamos sobre nuestro icono de Steam Aquí está, yo lo tengo, el acceso directo Si ustedes no tienen uno, se los recomiendo Que lo hagan para facilitar y acortar más los pasos Entonces damos clic derecho Nos vamos a abrir la ubicación del archivo Y aquí está, aquí estamos en la carpeta madre de Steam Ahora lo que hacemos es que vamos a buscar la carpeta llamada Steam Apps Aquí está, Steam Apps Le damos doble clic Y ahora nos vamos a esta carpeta que se llama Common Dentro de esta carpeta, aquí nos van a salir las carpetas de todos los juegos que nosotros tenemos instalados en nuestro cliente Steam Nos vamos hacia abajo buscando Lumineco Golden Fantasia Aquí está Damos doble clic Y aquí ya entramos a la carpeta madre de Lumineco Golden Fantasia de Steam Ahora lo que vamos a hacer Primero para configurar el teclado Cuando ustedes compren e instalan por primera vez el juego Al momento de abrirlo, solo les pregunta que si quieren configurar sus teclas Como quieren tener las teclas para los controles Vamos a hacer que se repita ese paso Miren, primero lo voy a abrir y no me va a preguntar nada porque yo ya lo tengo configurado Ahí está Yo tengo controles de teclado por default porque yo uso control Yo uso control Entonces ya lo cierro Y ahora lo que voy a hacer es, si se fijan, esta que se llama Keyboard Lo vamos a hacer clic derecho y eliminar Y ahora vamos a abrir otra vez el logo Y aquí ya nos está preguntando que si queremos configurar nuestras teclas Si le ponemos que no, se van a quedar las default que ya viene por default el juego Si le ponemos que sí Nos va a salir este menú En el cual nosotros podemos poner que tecla queremos que sea cada botón Arriba, abajo, izquierda, derecha Desde el botón A, B, C Para movernos Botón A más B, B más C A más B más C Desde... Aquí nos sale todo Entonces aquí nosotros nomás le vamos dando clic Y vamos presionando que es lo que queremos que sea Una vez que ya tenemos todo listo De este... Simplemente le damos en OK Y ya va a quedar Y ahora cerramos el juego Y ya otra vez va a estar aquí la... La... La fila de Keyboard de hecho otra vez Ahora Para el control Voy a conectar yo mi control Que es el que uso Conecto el control Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el launcher Y aquí me sale Aquí en estos dos Aquí en el puerto 1 te va a salir el control que tú usas Yo utilizo uno de Play 3 Pero me lo reconoce como de Xbox 360 Entonces simplemente lo que vamos a hacer es Darle clic Y nos va a salir el menú Aquí pues también simplemente damos clic Y presionamos el botón que queremos en el control Para todo Aquí nos dice que... Aquí nos dice que es cada cosa Y acá también nos dice que es cada cosa Y aquí nos dice si queremos utilizar las flechas O si queremos utilizar la palanca Ahí ustedes lo eligen Y ya le dan en OK Y con eso Ya queda configurado el control Ahí ya vimos como configurar el control Y como configurar el teclado Eso es para la versión de Steam Para la versión pirata Es exactamente lo mismo Simplemente que cambia la manera En como vamos a llegar A la carpeta madre Es muchísimo más fácil Simplemente damos clic derecho Sobre el icono de acceso directo Y vamos a abrir ubicación del archivo Aquí está Y es lo mismo Aquí tenemos también la... Esta la... El archivo llamado Keyboard Lo borramos Y abrimos el logo Y nos va a preguntar Que si queremos configurarlo Le damos que sí Configuramos Una vez configurado Le damos OK Y se va a quedar guardado Y va a empezar el juego Con el control es lo mismo Una vez que ya está conectado Su control Su gamepad Lo que usen Le dan en Launcher Y aquí también se los va a reconocer Le dan clic Y configuran a su gusto Una vez configurado Ponen OK Y ya queda configurado Es muy simple La verdad Y esto espero les ayude A muchos que estén perdidos En este sentido De este... Y pues esto sería todo Por el tutorial Las dos maneras de hacerlo Ya sea si tú tienes El logo en Steam O si tú tienes el logo en Pirata O si tú tienes ambos Así puedes llegar Son las dos maneras De llegar a A la carpeta madre del juego Dependiendo de qué versión Tengas Y pues si te sirvió El tutorial De este... Me ayudaría muchísimo Que comentes En la caja de comentarios Si te sirvió Para que... Para que le den pues más Más de este confianza Al video Que lo compartas Que lo compartas con quien Pienses que tenga Que le pueda servir Para que les ayude A la configuración Y todo lo que necesitan Y pues está de más Decirles que pues En los comentarios Pues también les dejaré Para quienes no lo tengan Pues nuestro chat De Whatsapp Quien quiera unirse Para que ahí Puedan pedir el juego Gratuito El de este La versión gratuita Con la cual puedes jugar En línea con otras personas Y si tienes la versión De Steam Y quieres echarte Unas retas También con nosotros Pues también De este lo puedes Puedes pedir Las retas Ahí en el En el grupo Que para eso es Así como también Pues los diferentes Servers de Discord En donde estamos Haciendo retas Y todo el show Para quien quiera Ponerse que ahora Si en modo competitivo Pues por mi parte Eso sería todo Nuevamente Soy su amigo Landadeltos Espero este tutorial Les funcione Y pues ahí Lleganme a saber En los comentarios Que pasa Cuídense Y nos vemos En un siguiente video Bye bye